El día 15 de marzo, a las 8 de la mañana, se van a abrir otra vez los turnos de la ciudadanía por descendencia. Las otras, las de matrimonio, para incorporar a los hijos menores de edad, esa sigue estando abierta. Bueno, así que van a otorgarse los turnos para los meses de abril, mayo y junio. La anterior apertura había sido el 19 de diciembre pasado. ¿Hay algún cupo de turnos? No, 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 la verdad que no. Se van a otorgar todos los turnos para estos tres meses próximos. Así que, bueno, convocamos a todos los que estén interesados, que por favor se registren un poco antes, siempre con antelación en la página del consulado. El turno es personal, así que, bueno, les pedimos a todos que estén atentos y a las 8 se abren, bueno, se agotan enseguida. Así que hay mucha, mucha demanda por suerte. Así que, bueno, todos que estén atentos y que, por favor, cualquier inquietud nos hablen, se comuniquen por nosotros con teléfono, a los mails, como sea. No hay ningún inconveniente, estamos con las puertas abiertas todo el tiempo, bueno, para ayudarlos a conseguir la documentación o todo lo que vayan necesitando. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse, para hacer el trámite? Para hacer el trámite, nosotros otorgamos la ciudadanía. En caso de que todos nuestros antepasados hayan sido varones, es irrestricta. Nos podemos remontar a cualquier año, sí, no hay inconveniente por eso. En el caso de que en la línea de ascendencia, hasta llegar a nuestro antepasado italiano, haya alguna mujer, los hijos de esas mujeres tienen que ser nacidos después del 1 de enero de 1948, que es cuando la mujer adquiere la ciudadanía, se sanciona la constitución italiana y a partir de ahí puede transmitir los derechos a sus hijos. ¿Y cuánto demora la llegada de la ciudadanía? Aproximadamente tenemos una demora de hasta dos años, sí, pero generalmente de cuatro a seis meses seguramente llega la confirmación de que ya son ciudadanos. A partir de eso, antes se daba una carta de identidad que acreditaba la ciudadanía italiana, ahora ya eso no se hace, pero a partir de un mail que les queda registrado en la casilla que cada uno registra en ese momento en el consulado, pueden sacar los turnos de los pasaportes o demás, sí. Vamos a recordar, a partir del 15 de marzo y la dirección del viceconsulado. A partir del 15 de marzo, a las 8 de la mañana se abren los turnos, cualquier duda, nosotros estamos en nuestra sede de calle 503197, el teléfono fijo 528373 o también habilitamos un celular 15314073 y nuestra casilla de correo necochea.honorariosinache, porque es en italiano, arrobaesteri.it.